Bueno, estamos en Bursaco, partido Almirante Brón, la agrupación Evita Pueblo. Buenas noches, Omar Garey, gracias por atendernos como siempre. Bueno, contanos, hoy es la primera reunión del año. Sí, 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 aparte ya hace cuatro meses y un par de días que ha fallecido el compañero Lucho Chávez. Bueno, recién, digamos, estamos terminando el duelo, que no va a terminar nunca, pero nos costó muchísimo levantarnos, muchísimo, la verdad que lo seguimos sintiendo, como hay compañeros que seguimos, no se acuerdan, así, nos acordamos todos los días y bueno, y es muy fuerte para nosotros, entonces fue un golpe muy grande, todavía estamos queriendo salir de esposo. Omar, vos sos un militante de toda la vida aquí en Almirante Brón, ¿qué pensás en este momento del peronismo, cómo está? Yo creo que el peronismo está muy dividido, yo lo veo muy dividido y creo que no le dan la oportunidad a los militantes, como nosotros que hace tantos años, y no nos dan la oportunidad que nos merecemos para poder trabajar en una forma, digamos, unidos, unidos, yo no veo la unión del peronismo, no la veo porque no la encuentro. Sí, Omar, ustedes están apoyando el proyecto Cascallare. Nosotros estamos trabajando, vamos a ver, tenemos que tomar una decisión, por eso hoy nos juntamos, para tomar una decisión a ver qué es lo que vamos a hacer, estamos pensando, estamos buscando dónde nos podemos encontrar con los compañeros. Contanos, oye, ¿quiénes están acá presentes? Uy, son muchos, hay tantos, todos compañeros, amigos que siempre nos están apoyando, compañeros de la agrupación, Tamariela, el hermano que han venido, Luis Macallé, bueno, muchísimos, muchísimos, inmumerables compañeros que siempre nos han apoyado y siempre están con nosotros. Y era una reunión chiquita, menos mal, nos quedamos medio parados los compañeros, y eso que en el fondo, viste, que están haciendo unas pizzas, los muchachos, y bueno, se nos quedó un chico de rancho. Y pensamos, pensamos, que alguno está con los compañeros, y no sé si dentro de un mes vamos a hacer realmente algo grande. Omar, ¿es el momento de ustedes, el momento tuyo, para decir, cobramos o sos parte de la renovación que viene? Yo creo que, no solamente mío, si yo no tiro para todos los compañeros, a mí no me sirve de nada, yo hace tantos años que estoy en esto, y si yo voy a buscar para mí solamente, no me interesa. O sea, acá tienen que ser los compañeros que realmente trabajan, que se loman, que son los que realmente también tienen que tener su lugar. Rulo, qué amigo, ¿no? Un capo, Omar, se la sabe. Bueno, en todas las propuestas, en todo lo que es el trabajo que hace Omar, siempre trabajamos, más que nada en los solidarios, que es Omar, el trabajo que hace con los compañeros, que se preocupa mucho cada lluvia, cada problemática que pueda haber en los barrios aledaños, no solamente acá, que nosotros tenemos un pavimento, Omar siempre está predispuesto para eso, busca un lugarcito de su tiempo, y bueno, nosotros, yo cuando me sumé a este lindo proyecto, me sumé desde la parte cultural, para poder aportar el granito de arena que hacemos año tras año, y bueno, y trabajamos durante muchísimas jornadas, acompañándonos desde la agrupación, y bueno, el fruto, la gente va a disfrutar en enero, en nuestra provincia, dentro del río, a través de un pequeño viajecito, como para que tenga un relato la gente, así que trabajamos en esa propuesta cultural, y seguir sumando compañeros y gente año tras año, para que esta agrupación siga creciendo, que realmente, Omar, es un militante de muchos años, bien merecido lo tiene, de poder tener esta gran convocatoria de compañeros, pero que solo se van sumando, esa es la idea, Andrés. Mariela Pavetti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿seguís firme acá con la agrupación? Sí, siempre acá con el franso, por supuesto, siempre apostando a la unión peronismo, tratando de bloquear puertas para que nos lleguen las ayudas que nosotros necesitamos, porque dentro del distrito estamos trabajando arduamente en distintos sectores, en merenderos, comedores, en necesidades del barrio que nos llaman, y por ser referentes nos golpean la puerta y algún tipo de respuesta le tenemos que dar. Por eso hoy, en memoria de mucho, se continuó con la agrupación, nosotros tomamos las riendas para seguir adelante, siempre dentro del peronismo, y como han visto, están representados todos los sectores del distrito, el ministro Rivadavia, Alonchán, Bursa, Cuadro B, Malvinas, están representadas en todas las localidades, y bueno, nosotros vamos a demostrar que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir apostando a la unidad, y bueno, esperando que los compañeros se acerquen y vean el trabajo que cada uno lleva adelante, que estamos apostando, con un futuro mejor, ¿no?, que es lo que todos estamos buscando, le estamos dando lucha a la alza de tarifas, le estamos dando lucha a la quita que le hacen a los depilados, le estamos dando lucha a todos, y bueno, juntos creo que vamos a poder lograr, hoy tenemos que apostar también a las juventudes, tenemos referentes de juventud presentes, así que no, hay que seguir para adelante, no es el momento de estar especulando, simplemente es el momento de trabajar y apostar un futuro de Almirante Brown para seguir adelante y seguir creciendo, ¿sí?, esa es la idea. Gracias, Marila. Bueno, Clarita, ¿no?, lo que dijo. Clarita, la compañera. Clarita, Clarita. Bueno, Omar, gracias, como siempre. Gracias a vos, Andrés, que siempre nos das una mano. Vos viste toda la juventud que está trabajando. Sí, pero hoy está lleno el salón. Sí, y los chicos en el fondo haciendo las pizzas, todos los chicos de la juventud que están en el fondo trabajando. Trabajan todos acá. ¿El país cómo lo estás viendo, Omar? No, maldísimamente, 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 no. La verdad que me asusto cuando veo que no tenemos la unión que tenemos que tener, porque hablamos, hablamos y no nos juntamos, cada uno. Entonces, me asusta, la verdad que me asusta. Muy amable. Gracias.